La actividad no descansa en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Manzanares, que no para de aumentar sus fondos documentales. A 29 de julio albergaba un total de 51.480 ejemplares, de ellos 37.375 son libros, 288 cómics, 3.137 CDs de audio, 5.161 DVDs, 1.325 CD-ROMs, 3.267 publicaciones periódicas y 927 en otros soportes. En lo referente a los nuevos carnets expedidos desde agosto del pasado año, han sido un total de 3.400, de los cuales 2.491 pertenecen a mayores de 14 años y 909 a menores de 14 años. La media de usuarios en los últimos meses es fluctuante, aunque siempre por encima de las 300 personas. Francisca Díaz Pintado, directora de la Biblioteca, destaca que los meses de más afluencia de público suelen estar relacionados con épocas de exámenes y oposiciones. Además, se ha apreciado un aumento en el número de lectoras femeninas que consultan la prensa diaria en la sección de hemeroteca. En cuanto a la lectura en sala, la sección de hemeroteca está muy concurrida diariamente. Hemos notado, porque en general hay muchos más hombres que mujeres, de hecho, mujeres que vengan a leer aquí la prensa, pues hasta ahora eran dos o tres. Sin embargo, en los últimos meses hemos notado un ligero aumento, cosa que nos parece muy satisfactoria. El uso de Internet es constante y bastante amplio. Tenemos los seis ordenadores para adultos y otros seis para niños y jóvenes. Y, bueno, pues, no sé, habrá una media diaria en la de adultos de 30 usuarios que lo utilizan. Y, bueno, eso es en... Y luego, la sala de lectura y de estudio y de consulta, que es la segunda planta, pues ahí, claro, influye mucho la época de exámenes, de preparación de oposiciones. Entonces, pues hay unos meses más fuertes, como pueda ser junio, y ahora en agosto seguramente, en relación a lo que ha pasado otros años, y en meses más flojos, como es julio. 21.714 han sido los préstamos a domicilio registrados entre los meses de enero y julio de este año. El 30% de los mismos son infantiles juveniles y el 70% de adultos. Por tipo de documento han sido 9.150 libros, 9.800 DVDs, 1.730 documentos sonoros, 633 recursos electrónicos y 401 revistas. El préstamo, bueno, la verdad es que es muy parecido en verano y en invierno, algo más los meses de febrero y marzo. Son, quizás, no sé si es porque la gente es cuando más tiempo está en casa, pero vamos, sigue habiendo una media importante, en torno a los 2.000, 2.500 préstamos mensuales. De hecho, en estos siete primeros meses hemos prestado un total de 21.714 documentos, de los cuales son, el número es muy parecido, algo más de 9.000 de libros y de películas, bueno, películas y documentales, de DVDs. Y luego, ya muy por debajo, están los documentos sonoros y las revistas. En cuanto a la materia de los libros prestados, los más solicitados este verano están siendo, después de la narrativa, la psicología, la pintura y las guías de viajes. El préstamo de cómics sigue aumentando desde la creación de la Comicteca. Además, según apunta Díaz Pintado, tienen mucha aceptación los centros de interés o selecciones temáticas, como Risas, Sonrisas y Carcajadas, El Camino de Santiago, África, Ver y leer la literatura en el cine, Te interesa saber y libros prácticos. Los adultos lo que hacemos es la guía de lectura y una serie de centros de interés que, bueno, ponemos a su disposición y que la verdad es que se utilizan bastante porque a la hora del préstamo, además de libros, bueno, que son bastante comerciales o que, bueno, toda la gente conoce y piden, luego se prestan mucho los libros y las películas y documentos sonoros que ponemos en los centros de interés. El centro de interés tenemos, aparte del de Risas, Sonrisas y Carcajadas, uno sobre África, uno que cambiamos trimestralmente, que es Ver y leer, sobre cine y literatura, luego libros prácticos, libros, otro centro que le llamamos Te interesa saber, y este año también el de Camino de Santiago, que ha tenido también mucha aceptación. Y en general se están prestando mucho las guías de viaje, lógicamente, los libros de psicología, y bueno, pues esas son algunas de las materias que más se están prestando este verano. Una de las novedades más destacadas que presentará la Biblioteca Municipal Lope de Vega de cara al próximo otoño es un nuevo espacio para la lectura al aire libre que se está creando en la terraza de este moderno y funcional edificio. Aún quedan algunos detalles por ultimar en él, como la instalación de algunos puntos de lectura más y un reloj solar, que ha sido cedido por el Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Álvarez de Sotomayor de la localidad. Pues sí, es una nueva área de lectura, un nuevo espacio para la lectura, en este caso al aire libre, y yo creo que puede ser muy agradable, sobre todo en las estaciones de primavera y otoño. Bueno, se ha empezado ya a instalar, de hecho, en junio ya se ha utilizado por algunos lectores, lógicamente ahora en verano, pues el tiempo no lo permite, pero bueno, se va a terminar, falta todavía algunos puestos de lectura, y luego además la instalación de un reloj solar que nos donó el Instituto Sotomayor y que se va a instalar próximamente. En cuanto a las actividades que están programándose de cara al otoño-invierno, se continuarán realizando las actividades de animación a la lectura en colaboración con los centros escolares. También están ya previstas tres exposiciones para el último trimestre del año. Tendremos, como todos los años, una actividad de animación a la lectura en colaboración con los centros escolares. La venimos realizando ya muchos años, desde que la biblioteca prácticamente no se funciona en esta línea. Se hacen unas jornadas en las que participan autores, escritores, ilustradores, cuentacuentos, y hasta ahora siempre han participado todos los colegios, todos los cursos, y luego también alguna actividad para centros de enseñanza media. Y eso para infantil-juvenil. Y luego seguiremos con las actividades habituales para adultos y para todos los públicos. Pues las exposiciones, ya tenemos previstas tres para el último trimestre, las presentaciones que vayan surgiendo, y bueno, pues ahora mismo es eso lo que tenemos programado y lo que pueda surgir a partir de ahora. La Biblioteca Municipal López de Vega ha adaptado su horario durante los meses de verano, de forma que del 15 de junio al 30 de septiembre permanecerá abierta de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas. A partir del mes de octubre recuperará su horario habitual de 11 a 14 horas y de 17 a 20.